Hola, en este vídeo les enseñaré a hacer portadas para nivel académico básico y me refiero a personas de primaria, secundaria, etcétera y también le sirven a personas de preparatoria ya que se llevan aún estas materias. Para la universidad ya he hecho varias pero puedo seguir trayendo pero para más adelante. Estarán las plantillas en la descripción del vídeo y sin más que decir, empecemos. La primera portada que les enseñaré a hacer es esta de historia que me gustó mucho como quedó y es de todas las que hice mi favorita así que lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva ventana de Word y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a diseño de página, vamos a poner los márgenes en estrecho, después vamos a ir a diseño, vamos a cambiar los colores de la paleta de Office, vamos a ir a color de página y vamos a seleccionar un café claro como este y vamos a ir a insertar en imágenes y vamos a seleccionar entre los papeles que yo tengo, este que descargue de Pixar, los pueden encontrar en el área de papeles, varios me comentaron que no les aparece el buscador en Pixar, lo ponemos en español, lo quitamos y lo que van a hacer para que les aparezca el buscador es ir a discover y se mantienen así con el mouse, le dan clic en stickers y les aparecerá aquí el buscador, entonces solo van a buscar ustedes papeles y aquí en los stickers les van a aparecer todos los stickers de papeles y entre esos se encuentra el que yo utilicé y me descargué y si no les aparece en papeles pueden buscarlo en inglés que es donde más aparecen las cosas por ejemplo paper y aparecen más opciones y mejores y así siguen ustedes hasta que encuentren el papel que yo utilicé o pueden utilizar otros parecidos, de todas formas estará en la descripción la plantilla así que no van a necesitar buscarla si solo van a utilizar la plantilla, solo siguen el vídeo que les dejo aquí recomendado de cómo descargar stickers de Pixar, después de que tenemos aquí el sticker del papel vamos a recortarlo para que no nos estorben las esquinas, lo seleccionamos y lo vamos a poner en un formato delante del texto, puede ser delante del texto o detrás del texto pero el objetivo vamos a ponerlo en detrás del texto, el objetivo es que nos deje superar los márgenes que tiene la hoja y vamos a copiarlo y vamos a pegarlo y lo vamos a poner uno en cada esquina, bueno solo en estas dos esquinas y lo que sigue es que vamos a buscar una imagen que sea de historia, entonces vamos a google y vamos a buscar historia y entre las primeras imágenes que aparece la que se me hizo mejor o más bonita es esta que es como un mapa, vamos a copiar la imagen, volvemos a word y vamos a pegarlo, como se ve muy feo el margen que tiene alrededor vamos a darle doble clic y le vamos a dar en quitar fondo, ya solo lo seleccionamos de cada esquina, vamos a ponerlo igual en detrás del texto o encuadrado, no importa en si este como lo pongan y ahora falta poner el título, así que vamos a ir a insertar un cuadro de texto y vamos a escribir la palabra historia y vamos a quitarle el relleno y también vamos a quitarle el contorno, nos vamos a inicio, vamos a aumentar el tamaño de la letra, vamos a centrarlo y vamos a escoger una tipografía, yo voy a escoger la tipografía de Mutiara y lo que sigue es que vamos a copiarla, copiar, pegar, vamos a tener dos, lo que sigue es que con la primera lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho, nos vamos a formato de forma, opciones de texto, contorno de texto, línea sólida y le vamos a poner un contorno de color negro, vamos a hacerlo el ancho un poquito más grande como hasta 4.25 puntos, con el otro que tenemos aquí vamos a seleccionarlo, vamos a igual en formato de forma, opciones de texto, línea sólida pero aquí vamos a ponerlo de color blanco y vamos a ponerlo de 1.25 o 1.5 como ustedes gusten, cerramos esto y vamos a poner este arriba del otro y si quieren que se vea más la línea de color negro lo que podemos hacer es que podemos regresar y vamos en formato de forma igual pero vamos a ponerle el ancho un poquito más como de 5.25 un poquito más y se vería de esta forma y para que se vea mejor vamos a seleccionar en insertar imágenes una imagen de un mapa por ejemplo yo tengo este y lo seleccionamos y le damos en recortar en recortar a la forma y le puedan a poner en un círculo al tenerlo de esta forma lo podemos hacer así le damos en detrás del texto y le vamos a poner aquí en una parte ustedes ya escogen cómo lo ponen así que vamos a ir a insertar en formas a mano alzada vamos a poner un cuadro donde vengan los datos personales no tiene que quedar perfecto el objetivo es que se vea como rasgado y en insertar en formas vamos a seleccionar la del círculo va a ser como un pequeño sticker aquí nomás le vamos a cambiar el color y aquí van a agregar ustedes sus datos personales por ejemplo aquí donde tengo la plantilla que les voy a dejar a ustedes le puse nombre grado y grupo profesor y la tipografía es de 1942 report y con esto terminamos la primera portada para la segunda idea de portadas está la de español gracias a una página que yo utilizo para ver gamas de colores y fue donde encontré esta paleta de colores que fue la que preferí utilizar para la portada de español ustedes pueden encontrar aquí más paletas de colores y aquí les dice el código de color y si quieren saber cómo se hace en word solo le dan en print script se van a paint y lo pegan aquí está y ya sólo con el gotero lo seleccionan y aquí se pone el color y en editar colores aquí ven ven qué colores son en rojo verde azul y ya sólo en word ingresan el código de color exactamente igual el código de color se ingresa así dan clic a su título en personalizado y aquí donde dice rojo verde azul ingresan los números que vieron ustedes en paint después de haber explicado eso vamos con lo de la portada nos vamos a diseño colores y vamos a poner la paleta de azul 2 en colores aquí ya no sale pura paleta de colores azules o verdes vamos a poner de fondo un azul clarito como este y en pinterest ustedes pueden encontrar fondos que son cuadriculados que son los que yo voy a utilizar en este vídeo que son este y de color amarillo como este ustedes los descargan y ya que los tengan en su computadora o pueden directamente copiar y pegar ahí damos clic y en opciones de diseño le damos en delante del texto y teniéndolo de esta forma nos le damos doble clic en recortar y le vamos en recortar a la forma y vamos a seleccionar de este triángulo triángulo rectángulo y al tenerlo así vamos a ponerlo en una esquina después de que estén así vamos a buscar una imagen relacionada con español así que vamos a ir a la página de un draw donde ustedes pueden encontrar imágenes para vectores ustedes pueden encontrar imágenes de todo lo que ustedes busquen por ejemplo aquí una busque comunicación aquí voy a escribir libro todo lo relacionado con español en algunos países es literatura lengua materna se conoce español como de muchas formas pero lo más común en méxico es español o literatura lengua materna igual si no sale en español pueden buscarlo en inglés así que nosotros vamos a utilizar una imagen relacionada vamos a utilizar esta y ustedes pueden cambiarle el color aquí ustedes tienen su paleta de colores lo que pueden hacer es que copian le dan clic aquí y sale copiado nos vamos aquí y borramos esto y aquí ingresan le dan en pegar y sale el color que ustedes tenían en su paleta de colores y ya con eso todas las imágenes salen con el color que ustedes escogieron y después nos vamos al documento yo la tengo descargada le damos en insertar en imágenes y está aquí vamos a utilizar esta yo la descargué de dos formas en azul y en amarillo pero me terminó gustando más en amarillo la tenemos así sé que dice que la descargamos en formato png pero en realidad si tiene el fondo en color blanco y vamos a ponerlo en delante del texto le damos doble clic le damos en quitar fondo y ya sólo le damos en mantener cambios ya tenemos la imagen o vector así y lo que sigue es que vamos a hacer el título así que vamos en insertar cuadro de texto nos vamos a inicio vamos a hacer un poquito más grande el título lo vamos a centrar y vamos a seleccionar una de las tipografías voy a seleccionar la tipografía que se llama square lemon clic derecho formato de forma opciones de texto relleno de texto relleno con degradado y ya se pone automáticamente el degradado que yo utilicé cuando hice la portada más colores es este color para que ustedes pongan el código es este le toman screen le ponen pausa y lo ponen pero eso ya ustedes lo ven y el último y ahora vamos a irnos en la parte de abajito donde dice contorno de texto línea sólida y vamos a ponerle un contorno no de color negro vamos a ponerlo de un azul pero más fuerte ustedes ya ven de qué color se lo ponen es este así que vamos a darle doble clic y nos sale en herramientas de dibujo formato vamos a seleccionar en este en efectos de texto le vamos a dar clic en transformar y vamos a utilizar una de estas opciones para que se vea mejor el título para que se vea mejor la portada vamos a implementar esto que es que vamos a volver a Pinterest donde tenemos este fondo vamos a volverlo a copiar porque ya se perdió entonces volvemos al documento vamos a volver a pegarlo lo vamos a seleccionar le vamos a poner en delante del texto de mientras le vamos a dar doble clic le vamos a dar en recortar recortará la forma y vamos a seleccionar un círculo y esto va a ser para decorar las esquinas y que no se vea tan vacío nuestro nuestra portada ponemos uno vamos a copiarlo y vamos a pegarlo y vamos a ponerlo de distintos tamaños esto lo hice igual en el apunte que subí a instagram que es el de estia de destipando la historia les voy a poner una imagen para que vean y por eso quise implementar lo mismo pero para esta portada y vamos a insertar en imágenes tengo una washi tape que es cuadriculada voy a ponerla en delante del texto y aquí ustedes ponen sus datos personales y se me había olvidado apenas me acuerdo haber visto la portada es que nos vamos a diseño color de página ya ven que habíamos puesto el color de página nos vamos en efectos de relleno trama y vamos a poner una punteada apenas se ve pero vamos a poner esta vamos en aceptar y va a estar punteado el fondo y con esto terminamos la portada número 2 igualmente en pinterest yo descargué un fondo de pantalla nos vamos a insertar en imágenes vamos a utilizar este y vamos a buscar en google si ya estaba ondas esteric png le damos doble clic le damos en quitar fondo y nosotros no estamos utilizando una gama de color azul vamos a usar la de color café entonces le damos doble clic le damos en color y vamos a seleccionar esta pueden seleccionar esta o esta voy a utilizar esta y yo tengo en insertar en imágenes yo tengo descargar esta imagen tengo imágenes de arte esta es la de la joven de la perla y voy a utilizar esta que encontré en pinterest buscando solo arte ilustraciones o solo arte vamos a cambiarle el formato vamos a ponerlo en delante del texto vamos a hacer de este tamaño más o menos la imagen clic derecho en estilo y vamos a ponerle yo le voy a poner este estilo y vamos a poner la tipografía que se llama hey october que se ve como a pinceladas y le queda perfecto a la materia de artísticas y le voy a poner unas manchas como si fueran salpicadas de pintura así que vamos a google y yo busqué pincel vector y yo voy a utilizar esta solo la copié me fui otra vez a word la pegué y le cambié el formato lo puse detrás del texto pero vamos a cambiarle el color le vamos a poner detrás del texto y le vamos a cambiar el color le damos doble clic en color y vamos a ponerlo de este color marrón claro y cuando hayan terminado quedará así la tipografía que utilice yo se llama luna y falta aquí algo porque se ve muy hueco aquí no se ve hueco porque aquí ustedes van a poner su nombre su grado y grupo profesor o profesora y con eso ya se verá más completo con esto terminamos la tercera portada espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye